Bueno, noticia muy triste realmente para compartir en esta tarde de viernes, Sol. Sí, bueno, y el Zócalo ya lo indica, es una situación bastante sensible y estamos con Violeta González que nos va a comentar los detalles. Violeta, buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Marcelo, el saludo por supuesto a toda la teleaudiencia. Y lastimosamente tenemos que hablar de otro caso de una niña madre y en esta oportunidad una niña de solo 12 años que dio a luz hace unas horas nada más. Bueno, si bien ella está en un buen estado de salud, también la chiquita que nació, es un caso que reviste mucha gravedad y vamos a desarrollar ya en unos minutos más. Pero ya, bueno, vamos a hablar también con la doctora Gloria Ortiz, que es la jefa aquí de ginecología del Hospital Materno Infantil de Loma Puta, para conocer un poco el estado de salud. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Y la niña entró en horas de la noche ayer, se decidió el parto, interrupción por vía alta, que sería el parto por cesárea, por la edad de la pacientita, por la edad de la niña. Y se entiende de que a esa edad todavía no está bien desarrollada la pelvis. Por eso se decidió la interrupción por vía alta, que es por cesárea. Dio como producto a un RN sexo femenino, 3 kilos 440 semanas, con buena vitalidad. La niña ya está en su primer día posoperatorio, con buena evolución. Ya se está, ya está deambulando, va a probar tolerancia, con muy buena evolución. ¿La criatura ya va a poder empezar a mamar también? Está mamando desde el momento, sí, ya está mamando. ¿Y por qué tenemos en cuenta, o tenemos también entendido, que aquí está recibiendo un tratamiento psicológico? Sí, nosotros... Su mamá y su padrastro, en una estancia allí trabajaba justamente el hombre. Y es allí donde se habría producido esta situación de una violación que se habría dado en forma sistemática, podríamos decir, entre los 11 y 12 años de esta niña. La mamá se entera de esto recién cuando la niña ya tenía algunos síntomas de embarazo y se confirma justamente con una ecografía, esta gestación. Nosotros hicimos una nota con la mamá, muy joven también ella, que nos explicaba un poco toda esta situación. Si bien la niña ahora está, digamos que con un tono alegre, con respecto, ya está bienvenida, no se puede dejar de lado lo grave que es esto. Y bueno, ella nos contaba un poco cómo se daba cuenta y bueno, ya el transcurso de estas últimas semanas. Y se encuentra bien, ella está muy bien, también la criatura, está muy bien. Está muy feliz a pesar de cómo llegó, pero está muy feliz, porque es una bendición de Dios tener un bebé, una niña hermosa, por cierto. Eso es lo que ella te dijo. Sí, ella quiere mucho ella a su hija, porque es una que ya está muy hermosa y no, también salió muy insano, gracias a Dios. Y con respecto igual a una situación tan complicada, vos como mamá, ¿cómo te sentís con todo esto? La verdad que ahora mucho más tranquilo. Recién cuando me enteré, no estuve tan bien, verdad, pero gracias a los apoyos de los familiares y la psicóloga, estoy superando. ¿Cómo te enteraste de todo esto, señor? Bueno, cuando el primer día que yo me enteré, fue cuando ella tuvo mareo, también le dolía su estómago, le hicimos estudios y salió la psicografía que estaba embarazada. Ahí fue cuando yo me enteré la primera vez, me quedé en show, verdad, porque el primer día cuando me enteré, yo sospechaba lo que era su parastro, no malo. Porque solamente yo y él teníamos contacto con ella. ¿No salía, digamos? No, 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 solamente vivíamos en una estancia. Ella entraba a una escuela, un poco retirada de ahí, a la otra estancia. A veces yo la llevaba, a veces yo no podía y ella la llevaba. Y ahí fue que sucedió todo. Pero ella nunca me comentó nada. Y una vez yo me interné en tres días en, ¿cómo se llama? Puerto Casado, el otro, Valle Mí, Puerto Valle Mí. Y ahí fue también que él abusaba de él. Fue ella, no me dijo a mí, solamente corrió cuando nos enteramos que estaba embarazada, que salió en la escografía, verdad, que estaba embarazada. Ella corrió, fue a la casa de su tía y le contó que su papá la había hecho. Porque ella pensaba que él era su padre porque le reconoció. Nunca le comenté yo que no era su padre. Sí, la verdad que... ¿Ella por miedo no te estaba comentando? Sí, porque le estaba amenazando que me iba a matar. A mí y a su hermano. ¿Directamente? Sí, directamente. Y a veces ella se veía triste y yo le preguntaba, verdad, porque siempre vi en la televisión qué pasaba, esas cosas. En ningún momento ella no me dijo nada. Cuando vos ya te enteraste, ¿ella se abrió contigo, te contó, si fueron varias veces? Sí, ahí fue. Porque primero le contó a su tía y después fue, pues, me contó a mí, me abrazó y me dijo que le he perdonado. Y ella no tenía la culpa que su papá la había hecho así. Y el hijo es que me comentó, verdad, que creo que cuando tenía 11 años, por ahí ya usaba lo de ella. O sea que, digamos que dos años prácticamente lo que ella se mantuvo así. Sí. Así es. ¿Y vos denunciaste este hecho antes de la fiscalía? Sí. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo enseguida fui y hice mi denuncia. La fiscalía de Villa Alcha. Y unas dos semanas le agarraron ya al tipo, en la distancia de luego. ¿Y desde eso estaba ya preso? Sí, en Concepción. Vino para declarar que era en función y después le llevaron a traer allá. ¿Ustedes perdieron todo contacto con él? Sí. Así es. Y hoy precisamente le avisé a la fiscalía, Teresa, que ya nació, ya el bebé, porque me está pidiendo para que le hagan las pruebas de ADN. Pero el tipo confesó luego. ¿Él confesó? Sí. ¿Eso fue en audiencia o...? Y creo que fue así. No sé bien eso. Lo único que yo me enteré fue que él confesó. Su hija lo que me contó que confesó. Tiene una hija mayor. Y creo que él me contó lo que hizo. Que su papá hizo. Y que se arrepiente otra vez esa cosa. Pero bueno, ya el año ya está hecho. Hace mil. Yo no sé. ¿Y con respecto a la imputación, vos sabés si fue por violación? ¿Cuál es la imputación específica en este caso? Eso es lo que no sé bien, porque hace uno me dijeron que le pasaron solamente el maltrato familiar. Y eso es lo que no sé bien yo como... ¿Vos estás con algún abogado? ¿Necesitas algún abogado? No, no tengo ni un abogado. O sea, que si alguien te puede asesorar también sería interesante. Así mismo. Porque esta cosa yo no entiendo lo mal. O sea, estás haciendo como podés también. Bueno, es un tema realmente bastante delicado lo que estamos compartiendo. Ahora, me hago la siguiente pregunta. ¿Y el padre, Violeta? Bueno, sobre el padre, la mujer no hizo mucha referencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el padrastro ya residía con ella y con la niña desde, o sea, prácticamente 12 años, prácticamente toda la vida de la niña. Eso yo le consultaba. O sea, que convivieron todo el tiempo. Y ella me decía que sí y que aparentemente los abusos se dieron a partir de los 11 y 12 años, ¿verdad? Que es lo que mencionaba. También decía la madre que ella tiene otros dos hijos menores de 7 años. Lo que hace que todo esto sea mucho más conflictivo. Y hay que tener en cuenta que el padrastro había reconocido como suya a la niña. O sea, ella siempre pensó que él era su papá. No estaba al tanto que era el padrastro. Por lo que este shock emocional fue muchísimo mayor, ¿verdad? Aparte del daño físico ya hecho. Totalmente, Violeta. La verdad que es un caso terrible. Esperemos que, obviamente, ella estaba pidiendo de alguna manera. Escuchábamos este último tramo, por lo menos, de la entrevista. Ya en extensión lo vamos a compartir en otros servicios. ¿Alguna asistencia con algún abogado? ¿Alguien que le pueda ayudar? ¿O era Violeta? Sí, eso pedía sobre todo porque la mamá me decía. Yo le escribo todo el tiempo a la fiscal y estoy al tanto de lo que pasa. Pero ella no tiene un abogado. Entonces, es también un llamado a la solidaridad de si por ahí existe algún profesional que quiera asesorarlas a mamá e hija para poder guiarlas un poco también en este proceso judicial que sabemos todos que es largo y tedioso. El hombre estaba recluido ahora en el penal de Concepción. Él reconoció haber sido el autor del abuso y, bueno, ya posterior el embarazo. Y ahora la fiscal solamente está esperando la prueba de ADN para proceder ya con el resto del proceso fiscal judicial. Otro punto también importante es el Marcelo. Esta es una familia de escasos recursos. La mamá se dedica a la limpieza en varias viviendas. Con eso está sosteniendo a los tres hijos que tiene y, bueno, ahora ya a la nieta también que nació. Entonces, por eso, cualquier tipo de ayuda se va a centralizar obviamente aquí en el hospital porque, bueno, no podemos dar a conocer mayores datos con respecto a la familia. Entonces, si se acercan aquí al hospital de Loma Puta, seguramente van a tener todas las indicaciones tanto para asesorarla, digamos que en lo que tiene que ver con un abogado, si se ofrece, y por otra parte también cualquier tipo de asistencia. Violeta, realmente va a ser muy importante que algún profesional de la ley pueda acercarse a ayudar a esta familia porque también están otras criaturas. Si esta madre vuelve a juntarse con otro hombre, es decir, los niños van a volver a estar en una situación vulnerable, realmente ella habrá tenido la confianza hacia su pareja, tanto tiempo de convivencia, ¿verdad? Uno nunca termina de conocer a una persona y tiene que primar allí el cuidado de los chicos por sobre todas las cosas. Totalmente. Vamos a darle seguimiento a este caso, Violeta. Sin dudas esperemos la respuesta por parte también de la ciudadanía, que quieran dar algo, teniendo en cuenta que son de escasos recursos. Gracias, Violeta. Hasta luego.